El reto duro Lo que duran dos meses de hielo Pero cuisto de veros En vez de fingir Voy a estrellar una copa de celos Me dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrar A las puertas del cielo Me dejó cubrirse con agravio La piel en los labios Y escarcha en el pelo Tenía la fe Mis amantes En eso de que haces el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería que era que Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón En los huesos Y yo de rodillas Desde el calcio y haciendo un exceso Me tiraba un peso Una por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de Copa A la feliciencia de San Luis de Quina Y por esa huerta del finolaína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco ¡Ay, volviéndome loco! Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso fui yo Para no volviar con Floresa María Para no semearla con mi ecología De esa bala fría y algo va vacía Para no comprarla con bisutería Y ser el fantoche que va en romería Con la cofranía del santo de Floresa Tanto la quería ¡Ay, tanto la quería! Que Carmen aprende a olvidarla Diecinueve días Y quinienta noches